como pueden apreciar ahí está el túnel al otro lado ahí donde se ve apenas una luz ahí es donde vamos a salir amigos saben una cosa por aquí por este túnel es donde conecta colombia colombia con ecuador y lagos purguanta se encuentra por allá y está y está lluviendo por allá esta subida así que hizo sacar la gota gorda miren nomás parroquia de mariano acosta allí hay mi hermoso alizal se encuentra por allá pero qué viaje más increíble como salieron total 50 truchas hola amigos qué tal cómo están espero y se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues aquí es la segunda parte regresando de la laguna purguanta de aquí vamos a ir a casita amigos y vamos a ir por el túnel de nueva américa vamos a cruzar ese túnel y eso va a estar lo interesante y chévere y aquí está lluviendo amigos nos está lluviendo super fuerte eso nomás me ando reportando como pueden apreciar ahí van mis hermanos ahí se encuentra esa hermosa laguna que nos va una con una gran despedida de luchando para muchos amigos como siempre nos ha hecho la laguna y eso nomás agradecido porque vamos con salvo vamos con pescado bueno pues me despido de aquí de lagos purguanta hasta la próxima y bueno pues me despido de aquí de lagos purguanta hasta la próxima hasta la próxima no sé cuándo vuelva ahora sí de regreso a casa amigos de regreso a casa vamos a ir por el túnel de nueva américa vamos a cruzar ese túnel ay estos muchachos ya me fueron dejando ya logramos salir de lagos purguanta logramos salir de todo eso esas ramas a lo que empezó a empezamos a salir empezó a lluvinar y con eso nos mojamos un poco y eso nomás me ando recortando estuvo super cansado como pueden apreciar ya estamos saliendo estamos saliendo aquí a la la comunidad de nueva américa como pueden apreciar a mi lado izquierdo son mis papas ya han estado grandes ya me toca echar la deservada y eso nomás nomás del camino le acomodé bien aquí el camino para sacar las papitas y eso nomás y lagos purguanta se encuentra por allá y está lloviendo por allá esta subida sí que hizo sacar la gota gordo y encima de eso que llevamos los pescados cargados cada quien uff papas que no hubiésemos disminuido nada la maleta y eso nomás amigos ahí les iré reportando acabamos de salir a nueva américa y eso nomás amigos me ando reportando por estas tierras nos cansamos como nunca ahora sí pero para arrepentir no porque valió la pena todo el esfuerzo que fuimos a lagos purguanta aquí ya nos estamos entrando al túnel ya estamos yendo caminando como pueden apreciar desde lagos purguanta llegamos a nueva américa a las 11 salidos a las 8 de la mañana estuvo largo el viaje largo largo ahí vamos estamos aquí acabando de llegar a la entrada del túnel para qué para salir al otro lado a la florida pues amigos ya para a la florida de ahí ir a Mariano Acosta pero cruzar este túnel va a estar divertido miren nomás aprecien los dos adelante hagan entrar hagan ver como pueden apreciar ahí está el túnel como pueden apreciar permiso para entrar permiso para entrar gracias como pueden apreciar al otro lado ahí donde se ve apenas una luz ahí es donde vamos a salir cuidado los cachos como pueden apreciar ya vamos a entrar ¿a qué hora? ¿a qué hora? venga 11.55 11.55 listo caminarán como pueden apreciar ahí van y eso nomás amigos ya les iré deportando poco a poco una disculpa si me caigo por ahí y no veo bueno aquí ahorita nos encontramos ni a la mitad del túnel creo ¿abran cancha? no 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 vean allá se encuentra ahí ahí es Don Toki ya va a salir vean nomás está está ahí y acá ve donde vuelve la entrada y eso amigos amigos ¿saben una cosa? por aquí por este túnel es donde conecta Colombia con Ecuador y por aquí han sabido pasar la la pepa la pepa los ladrillos los ladrillos bueno yo te comprende la misma una información muy valiosa les estoy entregando y eso no va como pueden apreciar como pueden apreciar miren el agua mi pantaloncito ya pues me estoy mojando y los otros muchachos van adelante muchachos regresa miren ahí van y eso nomás ahí vamos como podrán apreciar ahorita ya vamos por el medio del túnel ya ¿cierto muchachos? sí porque a ver sí ya vamos al medio ya miren allá es apenas esa luz y acá se encuentra la otra luz miren allá qué loco qué loco ¿quién quería lavar las botas? ¿no? aquí se están lavando las botas y el pantalón sucio oye si se le siente el frío ya suscribíos a este canal porque deben pasar las vermas y los transmiten por aquí ya saben eso no va ya vamos a coronar la Florida ya Nueva América ya quedó atrás como pueden apreciar ahí vamos miren nada más los muchachos ya van saliendo esperen muchachos qué tiempo muchachos qué tiempo si limpian están congelados para pasar para pasar por aquí la pepa y el ladrillo está bueno amigos ¿de acuerdo? llegamos ¿de acuerdo? miren aquí han estado haciendo un proyecto por ahí quieren llevar ¿a dónde se querían llevar? oye yo les pongo esto es agua ¿cuántos nos hemos hecho? miren y ahí está para allá el otro lado no sé se aprecie pero está penita a la mix 18 minutos nos hemos hecho total aquí 18 minutos salimos acá a la Florida como pueden apreciar andamos aquí cruzando terrenos ajenos miren miren nomás como llamará por esta parte de aquí pero es ya comentarán los que saben por aquí cómo se llama vean por allá tienen plantados cebollas papas y por allá ya se encuentra Mariano Acosta y eso nomás de por arriba bajamos estos muchachos están por allá y eso nomás miren nomás parroquia de Mariano Acosta allí ay mi hermoso alizal se encuentra por allá pero ya voy ahí vamos linda experiencia amigos y qué linda vista para Mariano Acosta de aquí aquí ya estamos cruzando el molino de agua en la parte de allá y eso nomás qué rico qué rico andamos ya acabé de llegar aquí a mi casa y llegamos súper cansados la adrenalina que nunca habíamos hecho venimos salimos pasamos el túnel esa bajada bajamos a toda toda qué viaje más increíble y eso nomás amigos miren aquí llegamos ya con los pescados total 44 pescados los otros 6 pescados nos comimos arriba en Lagos Purwanta como salieron total 50 truchas ya saben tuvo buena tuvo buena la experiencia esta vez haber ido pero así nos cansamos pero valió la pena y eso nomás amigos así es que hasta un próximo video y cuídese mucho y suscríbase bye amigos bye amigos adiós adiós adiós